En Haití, la violencia y el caos se apoderan del aeropuerto internacional. Bandas criminales fuertemente armadas han tratado de tomar el control del aeródromo, disparando contra policías y soldados, tras el último ataque a instituciones del gobierno en una explosión de violencia que incluye una fuga masiva de las dos prisiones más grandes del país, de las que se habrían escapado miles de presos, entre ellos criminales muy peligrosos, en pleno estado de emergencia decretado en el país. El primer ministro, Ariel Onguí, trata de recabar el apoyo en las fuerzas de seguridad de la ONU. La policía apenas puede brindar seguridad a la población. Las bandas controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe. Entre sus objetivos está la toma del Banco Central. Hay miles de desplazados ante el rápido deterioro de la situación. FECO Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.